Estamos con 17 minutos de las 17, juegue la quiniela, mira, 17, 17, 18. No sé, ya estoy con el tema de la quiniela. La quiniela. Así es, estamos acá ya con un gran artista. A ver... ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está la artista? Nada más y nada menos que, a ver, estar en el casamiento de Oriana y de... ¿Cómo se llamaba el marido de Oriana? Divala. ¿Divala? ¿A estar acá sentado conmigo? No sé. ¿Cómo le va, Miguel? ¿Qué dice? Choque, choque. Ah, choque. Yo decía, me estaba señalando algo, digo, ya... ¿Cómo está? ¿Viene usted? Yo digo, no va a venir, Miguel, porque está allá en ese casamiento. No, usted sabe que cuando yo puedo, vengo. Cuando no puedo, no puedo. Y cuando puedo, puedo. Claro. Bueno, contame un poquito de eso. No, hermoso, hermoso. El casamiento, bueno, se genera la invitación porque Catherine hizo un TikTok y yo le mandé un mensaje y de ahí nos empezamos a mandar mensaje y ahí me dice, que yo creía que me... Era para calentarme la oreja, me decía, Oriana y Pablo te ven en Roma. Decía así y yo le digo, no, este... Porque le he dicho que... Pues yo le mando un mensaje diciendo, che, gracias por los TikTok que haces, me suman un montón a mí, muchas gracias. Y un día, en febrero de este año, a mí también ya me había querido contratar Paredes para su casamiento porque Paredes ama todo lo que es el humor tucumano. Compartió mucho con Craneviter en el ceniz de Rusia, que es tucumano, el colorado, obviamente. Y vos sabés que ya en el 2018 yo no podía porque estaba trabajando con Flavio Mendoza y ese día, que era 28 de diciembre del 2018, no podíamos porque era justo fin de semana y con Flavio no. Bueno, ya vean, fuimos un contrato. No podías. He hecho el intento, le digo, che, Flavio, tengo... No, te quedás acá, nene, vos firmaste. Entonces ya no podía el casamiento de Paredes. Y parece que Paredes le mostró a Paulo, no sé cómo viene la mano. Además, Paulo es cordobé, muchos familiares de ellos ven gordillos, digamos. Sí, sí, sí. Y ahí me llegó un mensaje en febrero de este año, cuando yo estaba haciendo la temporada, que se iba a casarme, dice Paulo, me dice, hola, soy Paulo, era un número raro. Claro, era vos, ¿no? Nos queremos casar y con Ori queremos que vengas. Qué bueno. Y le digo yo, bueno, voy, le digo, yo no tengo ningún problema, pero... Pero quiero estar en la fiesta, no solamente actuar, quiero también estar en la fiesta. Sí, me dice, pero no me conviene invitarte a vos, porque come mucho, me dice. Así que le cambié la... ¿Y qué tal la comida? No, la mejor que comí en mi vida, impresionante. Todo lo que manoteaba eran mesas. Muy generoso, ¿no? Él muy generoso, ellos dos muy generosos, porque va... He ido a comida de gente muy millonaria y te daban la criollita con picadillo, ¿no? No vas a creer, porque no tiene que ver con la plata que tiene. La Laura quiere imágenes mías para que le pongan. Estamos acá en vivo, ¿viste? Te ha pasado. Pero todo pasa. Pero no, te ha pasado, porque vos tuviste tu programa en la pantalla, y cuando le pedís al director, estamos ahí. ¿Sabes cómo te está puteando el director? Claro, por supuesto. ¿Pero qué se cree que yo tengo la imagen acá? ¿Cómo no me ha dicho antes? Pero no pasa nada, relajate, está todo bien. Yo soy la imagen, mirá de lindo que soy. Bueno, y te fuiste, te fuiste con Sorayita, te he acompañado a tu esposa. Exactamente. ¿Los chicos no? No, los chicos se quedaron en el hotel, estaba mi hermano allá en Buenos Aires, se quedaron con mi hermano y su novia, y nosotros nos fuimos, empezó a las 4 de la tarde, hasta las 4 de la mañana estuvimos nosotros, pero dicen las crónicas que fue hasta las 6 de la mañana. Claro. Sí, así que, no, hermosa, hermosa fiesta. Mirá, ahí están, ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes. Mirá lo que es, ese porte, ¿no? HD, imagínate. Ah, increíble. No, bien, bien. Fortuna salió de... No, mentira, todo canje. Todo canje. ¿Quién te vistió? A mí, Luciano Augusto de acá, de Tucumán. Ah. De la 25 de mayo. Sí, sí, es muy bueno. Muy bueno, excelente. Sí, sí. Y a la Soraya, Marisa Fretín. ¿Es tucumana también? Es tucumana también. Mirá, hace diseños exclusivos. Sí, hace diseños exclusivos y le hizo para el casamiento nuestro. Ah, mira. Para sus 40 y ahora para este evento, así que... Todos quieren los trajes que tiene Miguel. Sí, no, está en un época incómodo. Sí. Me confundía con el mozo. Y qué, bueno, ¿qué hiciste? ¿Cuál de todos los sketch? Ah, había hablado con ellos y tenía que gastarlos primero a los padres. Ah. O sea, el papá de Pablo falleció, pero estaba la madre. Y Pablo me dice, mira, decí que cuando mudó la noticia hubo tres reacciones diferentes. Katy, que se volvió loca, ¿sí? Dice, no, no puedo creer, estaba feliz. Dice, Oba Sabatini, que cuando le dicen corta el teléfono, dice, se me cortó. Y después la reacción de la madre de Pablo, que casi se desmaya, dice. Casi se ahoga ahí en la Fontana di Trevi, en Italia, porque no. Es su hijito querido. Mirá, y te firmaron, lograste la firma. Sí. Esto es algo histórico, ¿no? Más allá de todo lo que has vivido ahí, pero tener también esto, se le ha dado a la selección justo ganar, venir ya de varios trofeos ganados para la Argentina y que vos estés allí. También para nosotros los tucumanos, Miguel, te quiero decir, Ah, estoy peor que... ¿Quién fue la que le dijo a Bessie Morena, no? ¿Quién es? Te quiero decir el nombre de todos los tucumanos. La Sofie Martínez. La Sofie Martínez fue... Bueno, te quiero decir el nombre de todos los tucumanos, que la verdad que nosotros también nos sentimos orgullosos, porque no cualquiera hace estas cosas si vos venís trabajando desde muy chiquito. Sí. Desde muy pequeñito, forjando tu carrera, y lograste llegar a donde estás gracias a eso, ¿no? Sacrificio, humildad y cero ego. Eso es lo importante. Sí, sobre todo esto, ¿no? Lo que vos decís, la disciplina, el sacrificio, yo creo que eso es importante. Lo hablábamos recién, que el tema de la disciplina por ahí es fundamental, ¿no? Y tenés que amar y alta tolerancia a la frustración. Eso es porque si te frustrás rápidamente y abandonás, esto no es para vos. Y digo, esto, como puede ser lo artístico, como cualquier laburo. Sí. Cualquier laburo vas a tener muchas frustraciones, ¿no? Y en lo personal o con relaciones con otras personas. Yo creo que yo lo... Mirá, para que vos veas, cuando yo arranco, los primeros escollos que yo tenía eran mi propia familia. Mi mamá, mi papá. Sí. En el que te decían, deja de tontear con eso, ¿cómo te vas a disfrazar así? Eso es la vergüenza de la familia. ¿En serio te decían eso? Y claro. O sea, no podés disfrazarte de mujer o hacés esa payasada o ponerte ese papel en los dientes. Obviamente que todos los padres quieren que su hijo, no sé, por lo menos los míos, querían que yo sea médico, el otro que sea abogado, y el otro que sea arquitecto, ¿entendés? Y no, payaso. ¿Y a los chicos hoy qué les forjas? O sea, libre, que sean lo que ellos decidan. Sí, yo a mis hijos les digo lo más importante de todo es la salud, uno, y dos, que traten de ser feliz. Traten de ser feliz y... ¿Qué pasa? Que uno como padre no quiere que sufran, digamos. Tal cual. Pero no le podés evitar el sufrimiento. ¿Qué edades tienen los pequeños? Los míos tienen 12 y 9. Están adolescentes, ya entrando en el 12, ya comprenden un poco más. Exactamente. Así que, y con respecto al laburo, ya es problema de ellos, digamos, qué van a hacer el día de mañana. Yo veo que hay chicos que desde muy chicos ya les gusta la plata y hacen todo por eso. O sea, veo que compran un termo, lo venden en internet y... A diferencia que, a ver, tus hijos no pasaron quizás las necesidades que vos pasaste. Así es. O que yo pasé y mis hijos no pasan las necesidades que yo pasé. Exactamente. Dicen que los guerreros crían débiles y los débiles crían guerreros. Así dicen, ¿no? Bueno, uno está haciendo lo posible para que sean guerreros, pero como vos decís, si se van a volver guerreros es porque ellos tienen sed de algo o hambre de algo. No sé, el más grande, mío, por ejemplo, veo que le gusta mucho el tema de la computación y todo eso. Claro, ingeniero. Exactamente. Le gusta programar. Yo soy analista del sistema, pero malísimo. Era el peor analista del sistema. Y a la más chica le gusta la cocina, le gusta el arte, le gusta bordar. Ella dice que quiere ser maestra jardinera, el otro quiere ser programador. Lo que sean, lo que sean, o sea, sí, el tema del dinero es importante porque te hace vivir mejor, tranquilo. Pero la felicidad ahí completa no está. Sí, no, 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 la guita no es todo. El dinero no es todo, como dicen los auténticos, la canción. el dinero no es todo, pero cómo ayuda. Claro. Ayuda, ayuda en un montón, te simplifica un montón de situaciones, pero no es todo. No es todo porque hay familias que tienen mucho dinero y tienen muchos problemas. Muchos problemas, inclusive de relación, no hay amor. Hay muchas familias que tienen mucho dinero y no hay amor. Y mi papá y mi mamá se han peleado toda la vida por dinero y yo creo que le han hecho la culpa a la guita. Yo creo que era otra cosa ahí porque si hubiésemos tenido guita, nosotros seríamos igual que esa familia que estén podrida en oro, pero todos peleados. Nosotros éramos pobres, estábamos todos peleados, o sea, la guita no iba a solucionar nada. Claro. ¿Y seguís en Famayá? No, yo vivo acá hace 24 años, desde el 2000 que vivo acá porque yo entré a trabajar en una casa electrodoméstica que se llamaba Ventura y empecé viviendo una pensión acá cerca, en San Martín al 1100. Mirá. Ahí al lado del boliche, los sábados a la noche me iba a Famayá pero no se podía dormir y era bum, bum, bum. Me vine porque era horario comercial y ya me vine a vivir a la pensión. Terminó cerrando la casa, ¿no? ¿Esa casa de la pensión o el boliche? No, el local Ventura. Ah, Ventura sí, ya dejó el tendal acá, nos clavaba todo. Se clavaba todo. No, no sabe, era unos holandeses, un brasilero, se han fugado todos. Y ahí comenzó tu faceta. Sí, yo ya la traía, la faceta de Famayá, que era adolescente y hacía teatro escondida y todo eso porque a mi viejo no le gustaba. Entonces nos juntábamos un par de hippies, diría Gabriel Carriere, nos juntábamos un par de hippies ahí. Éramos cuatro haciendo teatro en Famayá. Claro, que arrancan con el trío... Nosotros arrancamos, yo en realidad arranco... Con José Quiroga. No, ese Careta, era el trío Careta, yo no estaba ahí, yo los iba a ver a ellos. Ellos me parecían maravillosos, eran como unos midachi tucumanos que triunfaron mucho acá, en Córdoba, en Santiago. Y hoy José armó también su... Sí, José actúa en la serie de Maradona. Sí. Y ahora no sé qué está haciendo, que hagan un premio este año. Sí, sí, sí. No, no, José es un actorazo. Sí, sí. Y también tucumano, como vos. Tucumano, sí, 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 un orgullo, la verdad, José es un actorazo para todo. Él te hace drama, te hace serio, te hace comedia, es muy dúctil. Sí. Bueno, volvemos a lo tuyo, y empezaste ahí con esa faceta, ¿y por qué elegiste al oficial, al policía? Ah, porque cuando era chico me lava el documento, mi mamá me lava la cédula. Ajá. La cédula no es como el documento que tenemos ahora, que es hermoso, que... Sí, que ahora es digital también. Exacto, es digital. Ahora es... Era un papel plastificado, ese papel plastificado lo lava y queda inflado, y me dice, anda, renovalo a la policía, se lo renovaba antes la cédula, el documento en el registro civil. Y voy y me dice, no podí tener así la célula, ¿cómo va a tener así la célula? ¿Cómo te llamas vos? Yo te lo voy a renovar. Así hablaba el policía ahí en Fama y Ya. Y yo digo, no, este le tengo que hacer un homenaje. Claro. Y empezaba así, como hinchando, hinchando la guinda, diría en Fama y Ya. Empecé con mis amigos en un bar de Fama y Ya. Ya sé. Y así, hasta que me vengo a vivir acá y empiezo a hacer casting para programas de televisión. Venía acá también. Acá era... Que estaba ATS, ¿no? ATS, Acá es, ¿no? Sí. Sí, acá. O acá al lado. En la Conquija. Ah, empecé en la Conquija. En la Conquija te dice. Acá estaba Canal 5. Canal 5. Exacto. Sigue estando. Con la Beatriz y Silvio empiezo allá, después paso acá al lado, que ahí veo la foto del ingeniero que estaba ahí. y después ya pongo yo un programa de tele y después ya pongo yo un programa de tele, en el mismo caso ya agarro confianza con el querido Chito Matías de Fama y Ya, y pongo los sábados a las 8. Y ahí es donde empiezan mis problemas porque había mucha gente que se resistía. Primero mi familia y después era por la calle, ¿entendés qué? Decían, uh, ahí va el boludo este, ¿qué haces? ¿Sabés quién me hace el aguante en esa época? Estoy hablando de año 2002, 2003. Los adolescentes. Que ahora ya son padres con hijos, todos, con hijos, adolescentes mucho. En ese momento los adolescentes eran los que ponían ATS los sábados a las 8 de la noche. Y ahí comenzó el boom. ¿Sabés que yo tengo una anécdota con vos? Sí. Pero linda, que hasta el día de hoy yo ya tengo una hija de 20 años, Guadita que vos la conocés. Que te había contratado para un cumple infantil. Sí. Y ella me decía, cuando ve las fotos hoy, me dice, ma, pero era un cumple infantil de 5 años. Exacto. De 6. ¿Por qué lo traes? Bueno, ahora en grande me lo dice. ¿Qué hacía Miguel ahí? Dice. Exactamente. Bueno, era, le digo, el oficial. Y era para los grandes. Era para los grandes, para los papás, pero bueno, esa. Yo era payaso de adulto. Y después estaba piñón tucumano que era para los chicos. Claro. Muchas veces me encontró con el piñón tucumano porque era, voy a entretener a los chicos y voy a los grandes. Era así. Claro, era así. Y los adolescentes son los que más pueden ya entender el humor porque era un humor absurdo. Era el chiste interpretado, nos disfrazábamos de todo, de todo, nos personificábamos. ¿Y hoy la policía qué te dice? ¿Te encontré el amigo? No, la primera época era como que era difícil porque no, no me hacían nada. Lo único que yo una vez, de un lugar a otro, iba en mi auto y ya iba con la camisa de policía, pero era una que habíamos hecho nosotros. y paro y dice, ahí está el pícaro. Estaban haciendo control de alcoholemia y dice, ojalá que te dé positivo. No salís más, chan, no me dice así. Y me hace, le digo, estoy apurado, le digo, házeme rápido porque tenía que ir de una fiesta a otra. Claro. Y no, obviamente, yo no tomo encima, yo digo, capaz que por mal aliento te da, o no, ¿no? Entonces, hay esas primeras épocas, pero después, era como que, los que se enojaban no me decían nada y, y los que no se enojaban decían, así son. Así son. Como no soy yo, digamos. Así del policía, Tucumán. Y hubo, hubo una reconciliación con la policía cuando, por lo menos con la, el Mercedes Sosa lleno de policía, porque era el día de la policía, creo, me contrata Paul Hoffer, que era el ministro de seguridad. Claro. De esa época, y me dice, vení y hacerlo, a ver si te animás. Y yo digo, no, lo voy a cambiar acá. No, 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 cambia nada. Voy a hacer tal cual, que los primeros sketch de gordillo sí hablaba mucho de la policía. Y después se andó cuenta de que no, soy Miguel Martín de Fama y Ya, o Boligoma de Fama y Ya, hablando cosas de la vida, mi viejo en las vacaciones, mi tía Pocha, el baño ajeno, o sea, nada que ver con la policía. Siempre arrancado con un operativo. Pero es lo que más te piden, ¿no? Es lo que, es lo que más pegó. La primera vez que lo hago es una fiesta de una señora, yo le vendía computadoras a una señora que tenía una veterinaria por la Santiago. Sí. entonces me dice, escúchame, vos sos muy gracioso, vos vas así a fiesta animal, no, le digo, yo no, yo había hecho cositas de teatro y eso en Fama y Ya, pero dice, ¿sabes que cumplo 40 y mis amigas son unas amargas? vos venís y dice, así te pasa por un sobrino mío, yo tenía 20 en esa época, y así te pasa por un sobrino mío, yo te voy a pagar 50 pesos. Bueno, le digo yo, entonces, voy, digo, ¿qué voy a decir? 40 horas, 20 horas como él. Exactamente, voy yo y empiezo a hablar y nada, contaba chiste, el chiste de gallego, el chiste de este, el chiste de aquello, y hay una parte, digo, y habito como hablan los policías, doy nene, no te tus sospechosas, y ahí yo noto como que lloraban de la risa, como que, entonces, cuando me contratan para la siguiente fiesta, es, eh, venite, hacé lo que ha hecho con la Marta, no me acuerdo cómo se llama la señora, pero, la parte del policía, y ahí ya me doy cuenta que era lo que más pegaba, eran los chistes de policía, entonces, ahí me personifico, tenía una camisa celeste, con el pantalón negro de mobilar, que yo salí de mobilar, después lo comprabas en San Juan, claro, en San Juan, y una gorra azul, una gorra azul, así que había, compró también, ahí en el bajo, creo que compró, una gorra azul, y cuando llego ahí, estaba con un vago que cantaba flamenco, y dice, ¿qué nombre tiene el oficial? No, no sé, le digo, yo estaba así gordito, era, yo pensaba casi 100 kilos, le digo, el oficial gordillo, ¿entendés? pues estaba gordillo, y tenía un compañero de laburo que también se llamaba gordillo, y digo, le digo, pone gordillo, y es, policía, y ahí, me da un liquid paper, el vago, y le pongo yo con liquid paper, policía, y acá, y eso en el último show que hago ahora, tengo esa gorra, y, vas a estar en el Mercedes Sosa, por ahí tenemos, este, también, sí, ahora el viernes 9, sí, sí, a ver, lo escuchamos, Miguel, hola mi queridísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísís Sosa con este espectáculo, amigo de lo ajeno que ya le he presentado un millón trescientos mil veces, así que los que ya han ido no se van a querer clavar que el mimo de la otra vez, ¿no? no está en Youtube este porque después de acá ya lo grabo para subirlo a Youtube así que ya saben, los que han ido no se claven y los que no han ido todavía tengo que pagar la matrícula del año que vienen los chicos, la cuota y colegio tengo que comprar zapatillita nueva así que ya saben, viernes 9 de agosto en el Teatro Mercedes Sosa aquí en la queridísima Tucumán un beso grande, aguante Tucumán, papá y el chango, ¿no? el chango escuchame Miguel, gracias por la visita se viene el día del niño vos estás pensando ahí de recaudar para el año que viene se viene el día del niño el día del niño, ¿no? va a tener que hacer otro sí, yo creo que sí, ya cuando haya una fecha liberada le voy a pedir pero tenés agenda completa este año sí, de ahí nos vamos a Venado Tuerto a Rosario a todos esos lares que ahora no a Gualeguaychú también primera vez que voy a Gualeguaychú y de ahí vamos a ir al sur de Córdoba a Marcos Juárez vamos a andar por ahí por esos lados y San Luis también venimos de Mendoza estuvimos en Mendoza y San Juan el fin de semana pasado y así hasta fin de año vamos a ir hasta ser verano el verano en Córdoba el verano en Córdoba sí, ahí vamos a estar en Carlos Paz lunes, martes y miércoles en el Luxor como siempre ¡Gracias! ¡Gracias!